Perjuicio de la ambición, el beneficio de la moderación. No ensaltar los talentos para que el pueblo no compita. No estimar lo que es difícil de adquirir para que el pueblo no se haga ladrón. No mostrar lo codiciable para que su corazón no se ofusque. El sabio gobierna de modo que vacía el corazón de deseos y en el vientre de alimentos debilita la ambición y fortalece hasta los huesos. Así evita que el pueblo tenga codicia y ambiciones para que los oportunistas no busquen aventajarse de los otros. Quien practica la no acción, todo lo gobierna.